Hoy vamos a hablar del agua, porque agricultura se escribe con la de agua. Y precisamente en este cafetal estamos buscando al caficultor Antonio Hernández, que me han dicho por ahí que tiene un método para sembrar agua. ¿Es esto posible? Judith, me buscabas. Don Antonio, bienvenido al programa. Bienvenida al municipio de Concordia, Antioquia, en el suroeste antioqueño. Hoy estamos acá en la vereda Yarumal, al suroeste de Antioquia, Colombia. Entonces, bienvenida. Antonio, me han dicho que usted tiene un método para sembrar agua. Es un método de curiosidad y es un método simple. ¿De qué se trata? A ver, sembrar agua es un método de los sabios del Himalaya, ¿cierto? Simplemente que lo aplico porque reconozco que la tierra es un cuerpo y que estamos parados en un espejo de agua. Entonces, ese método la invito para que vea cómo, con algo simple, con tres huecos o ojos que se hacen en forma de epidámide, con tres elementos claves como la piedra de río, la sal de mar y la azúcar morena, usted puede tener en muy corto tiempo un caudal de un agua limpia dulce para tomar. Usted me está diciendo, entonces, que es posible donde no se ve agua fluir, verla. Es posible, claro que eso es lo que vamos a ver. Hacemos el trabajo y vemos lo que hace algunos años ya se hizo y cómo aún dan testimonio los cafeteros que tienen la propiedad ahí. Antonio, estamos hablando de sembrar agua con simplemente tres elementos, sal marina, azúcar morena, gravilla o piedra de río. Y eso debe tener un secretico. ¿Cuál es ese secretico? A ver, el secreto de esto, lo más que todo, es el respeto y el amor por lo que vas a hacer, ¿cierto? Reconocer que es un cuerpo, que vives de él y vives para él. Hay que respetar un área importante donde usted hace esa epidemia de los tres ojos. Señores televidentes, es un método sencillo que viene de la sabiduría de los monjes del Himalaya y un caficultor la está aplicando y hoy nosotros vamos a aprender cómo es posible sembrar agua. Esa es la idea. Esa es la idea. Señores televidentes, nos encontramos acompañados de Antonio, un agricultor que tiene toda su vida dedicado a la cafecultura, pero así como él, muchos en el campo que son inquietos y son curiosos y creativos, se han dedicado a aprender de cómo la naturaleza nos brinda esos elementos, podemos estar en equilibrio y llegar a una actividad que, aunque suene muy curiosa y muy excéntrica, se trata de sembrar agua. Y partimos siempre por la tierra. Aquí vemos tres ojos. ¿Y cuál es el siguiente paso, Antonio? Pues el siguiente paso sería comenzar a echar los elementos que tienen que ver del mar. Aquí se va a hacer una muestra de cómo hacerlo. ¿Qué es lo que busco dentro de esta parte? Realmente nosotros en el universo somos luz y vinimos a cumplir una misión, enseñar algo. Y ese algo yo lo quiero entregar aquí. O sea, cuando yo me vaya, alguien tome esto. Porque el ser humano dentro del egoísmo y dentro de la soberbia se está muriendo con todo lo que aprende. ¿Cuál es el primer elemento entonces? El primer elemento es gravilla. Gravilla. La gravilla viene de los ríos grandes que caen al océano. Y sobre esa gravilla yo cojo sal de mar. ¿Aquí hay cuánto? Aquí hay un kilo. ¿Cierto? Se echa de kilo de lente media bolsa, que es una libra. Al introducirla en el hueco, siempre se coge, se calcula y se parte y se llena toda la superficie del hueco. Toda. Aquí tenemos entonces gravilla, un puñadito, como vieron los televidentes. Una libra de sal marina. Marina. ¿Y qué nos faltaría entonces? El azúcar. Aquí ya vuelve, que ese es el primer paso ahí, va océano. O sea, va gravilla. Y se tapa la sal. Como quiero transformar que lo que fluya acá sea dulce, yo al universo le entrego una libra de dulce, azúcar morena. ¿Por qué morena? Porque le tengo que entregar naturaleza. Cuando le entrego azúcar blanca, le estoy entregando químico, transformación del hombre. ¿Se la puede echar entonces? Entonces, se la puede echar rusiaíta encima de la... eso sí. Que cubra todo el espacio. Cubra ese espacio de gravilla. Luego, que ese es el paso uno, pasamos al segundo ojo. ¿Qué sería esto? Ustedes explicarán, o a veces la gente se extraña, hombre, qué ojos. Todo, todo en la vida se convierte de ojos. Porque nosotros, antes de observar, siempre queremos ver. ¿Cierto? Antonio, ¿y a cuánta profundidad se debe hacer este ojo? Esos ojos deben de estar a uno con cincuenta, mínimo. La herramienta especial para eso es una palacoca. ¿Por qué? Porque el diámetro de ellas no deben de superar treinta centímetros. Antonio, ya terminamos este primer paso, el de abrir los tres ojos y acondicionarlos con los tres elementos que son. Gravilla, sal marina y azúcar. ¿Cómo finalizamos este primer momento? Finaliza con gravilla o piedra, ya termina todo el proceso. El proceso de sellar los huecos, o ojos, o edificios. En esa parte se cubre la azúcar. La azúcar. Y en ese cierre ya hay un compromiso acá, ya hecho. Y es mañana, se sembrarán aquí unos árboles. Y una área importante acá, digamos de cuatrocientos metros, será bosque. Enseguidas vemos un proceso que ya se hizo hace unos meses, donde ya hay bosque. Hoy aprendiendo de un método sencillo, cómo sembrar agua. Algo que para muchos suena curioso y hasta imposible. Pero, como a veces somos, Santo Tomás, ver para creer, queremos ver agua fluir. Don Antonio. Entonces, mire, vimos el ejercicio ahora de los tres ojos y es curioso. Mi hijo hace por ahí siete meses hizo los ojos acá. Aquí medio se ve la seña del tercer ojo y aquí está el otro y el otro. Pero si ustedes logran catar, ya gotea agua. O sea, ya vemos correr agua. Aquí está corriendo agua donde era una parte... Seca. Seca y con café nuevo sembrado. Lleva un poco de tiempo que volvía a sembrar el café. Y ahora, ya hay que pensar es, por respeto a esto, porque es el agua de vida, anular el café y volver a dejar un bosque. Entonces, ya, si ustedes notan, ya vemos anisillos sembrados por mi hijo. Y vemos sira, vemos plantas como el amor seco, todo esto, para que vaya esto tomando la figura de un monte. O sea, esto en tres años es un monte dentro de una finca cafetera de cinco cuadritas de tierra, donde simplemente contamos hoy con once mil setecientos palos de café, pero que el hijo mío dice que si no quedamos, si no con seis, que quedemos con seis mil palos, pero que tengamos agua. Lo curioso es que, no así, no siete meses, ¿cierto? Yo he hecho esto en el 84 y se demoró alrededor de cuatro años, tres, cuatro años, para uno ver corriendo agua por ahí. Y esto fue hace siete meses y ya los televidentes pueden observar humedad y hay agua y cada día va a aumentar más el agua, cada día va a correr más agua. Señores productores, recuerden que de donde se saca y no se echa, se acaba la cosecha, entonces nos estamos quedando sin el punto de producción. Que es el agua. Es el agua. Y hoy, señores televidentes, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo cómo sembrar agua. Este recurso que es vital no solo para nuestros cultivos, sino para nuestra vida y con solo tres elementos, sal marina, azúcar morena y gravilla o piedra de río. Y para aquellos que quieren ver fluir agua, gracias a este método sencillo de sembrarla, respetando la naturaleza, los invito a estar muy atentos porque ya regresamos y vamos a ver agua correr en medio de un cafetal. En medio de un cafetal y en otro ambiente distinto y Yasur tiene una finca cafetera como tal. Vámonos para allá. Vámonos. Vemos a Jaime trabajando en la parte científica y afortunadamente nos encontramos en este laboratorio para comprobar lo de la siembra del agua que vimos con Antonio y Jorge. Jaime, gracias por acompañarnos. Bien, Juli, muchas gracias. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, laboratorio de docencia específicamente para estudiantes de ingeniería química, ingeniería biológica, agronomía. Y estamos aquí trabajando con los profesores, unos azúcares reductores y haciendo unos análisis de cloruros. El tema del azúcar no sirve porque en lo que vimos en campo mezclan lo que es azúcar con sal marina y gravilla. ¿Será que a partir de la explicación de la ciencia le podemos encontrar lógica a lo que vimos en campo, Jaime? La gradilla hace como las veces de una manta de calentamiento, sí. Y ya lo que es la sal, como lo dice el señor que ha creado pues esta, digamos, este método. La sal, son sales iónicas y ellas tienen también como por su alto potencial de ionización se hidratan. Y ya los azúcares por el calentamiento también ellos ya pasan a una fermentación y generan CO2 y generan el agua. Profesor, esa explicación la entenderá usted, sus compañeros y aquellos que hablan de ciencia. Pero los televidentes quieren entender esto, pero en otras palabras, ¿será que nos acompaña a esa explicación? Muy bien. Profesor Carlos. Muy bien, Yuli, permítame, yo hago una aclaración respecto a lo que estábamos hablando sobre el señor. Dentro del punto de vista científico, vemos nosotros de que los carbohidratos, sí. Que los carbohidratos son el azúcar. Son llamados azúcares. ¿Cierto? Y esos carbohidratos, como habla el señor, que es su azúcar morena, ¿sí? Es azúcar morena. De por sí, en los procesos que se dan en la naturaleza, hablamos de que hay unos procesos que se llaman procesos fermentativos. ¿Cierto? En los procesos fermentativos, el azúcar se puede descomponer en cosas como esto. ¿Eso es un...? Esto es un alcohol, ¿sí? Que se puede obtener a partir de un azúcar y también se obtiene otro producto como puede ser el dióxido de carbono, además de agua. Entonces, la parte científica nos muestra de que los azúcares pueden generar agua a través de este camino en un proceso fermentativo. Pero vamos a mirar nosotros de que el señor utiliza varios componentes, entre ellos utiliza, por ejemplo... La sal marina. La sal marina y utiliza la gradilla, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esa gradilla? Él hace su pozo donde simplemente pone varias capas. Dentro de esas capas va a tener el azúcar, ¿cierto? Va a tener la sal, va a tener la gradilla. Resulta de que esa sal marina, hay un componente específico de ella que se llama el magnesio. Y el magnesio es utilizado a nivel de química orgánica para formar un reactivo que se llama el reactivo de Grignard. Entonces, ese reactivo de Grignard... ¿De dónde se puede obtener? Miremos, si se formó alcohol y tengo una sal que tiene cloro, esta X puede ser para mí, ¿quién? Puede ser un cloro. ¿Sí? Esa X, hombre, en un momento determinado puede ser este ion, un sulfato, que lo aporta a quién? El sulfato de magnesio. Entonces, las sales marinas de por sí son una mezcla de muchas sales. Y entre ellas está el cloro, que puede ser X en este momento, puede ser X. El magnesio, que lo aporta esta otra sal. Y esta parte orgánica, que puede ser de la combinación de un alcohol con estos señores. Entonces, ese reactivo puede llevar a qué, a la formación de qué, de un hidrocarburo más agua. Porque aquí ocurre una reacción que se llama una reacción de deshidratación en presencia de este reactivo, que se llama el reactivo de Grignard. Entonces, ya sabemos cuál es la composición de él. ¿Ya? Entonces, miremos de qué, el objetivo primordial es la formación de agua. ¿A través de qué? De un mecanismo como puede ser este, de un mecanismo como puede ser este, o de un mecanismo como puede ser este. Todas esas leyes que se fomentan se dan en experiencias como la situación que se presentó con el señor, donde habla de su siembra de agua. Pero hay que buscar qué hay detrás de ello, que es esta parte científica. Antonio, esto que se hizo aquí hace 34 años, ¿se puede replicar dónde? Se puede replicar en cualquier parte del mundo donde haya tierra, porque la tierra es un cuerpo, como lo tal, fluye agua, siempre hay espejo de agua. Amigos televidentes, en este momento es invitarlos a que suban a la cima de esta finca, ahí en las cabeceras, y van a comprobar cómo más de una pulgada de agua brota de adentro de la tierra de esa guauda. De esa guauda que le han metido el mito de que seca el agua, y es una de las plantas que tiene la capacidad de subir agua todos los días, y a las seis de la tarde volverla a descargar al piso. Ya saben, señores televidentes, así que acompáñennos. Señores televidentes, ¿es posible sembrar agua? Claro que sí, Julián, Andrea, es posible. Desde el 84 está este yacimiento aquí, don Antonio, y esta es la prueba que le decíamos a los televidentes, para aquellos que son como Santo Tomás, de ver, para creer. Es posible sembrar agua, ahí se ve. Recordemos que nuestras fincas se valorizan por los recursos, y el principal, para producir y para que haya vida, ¿cuál es? El agua. Claro, es un pulmón, y por lo tanto está el respeto y el equilibrio de la naturaleza, y ella se manifiesta con agua limpia, que se puede tomar, se puede tomar directamente desde la tierra. Este caudal es de aproximadamente una pulgada, Antonio, y así la idea es que permanezca ya durante todo el tiempo. Cada día irá aumentando y aumentando, pero se mantendrá en ese caudal, siempre en ese caudal. Llueva o haga verano, siempre se va a mantener en el caudal, porque es creado a través de la manifestación de la guagua. Antonio, recordemos para los televidentes que de pronto se sintonizaron tarde con el programa, ¿cuáles son los tres elementos de los cuales hay uno aquí, que es la sal marina? Los tres elementos es utilizar la pirámide bien hecha y en cualquier punto de la finca donde vea humedad y pueda canalizar un caudal. Y segundo, utilizar los elementos del río, como es piedra de río o gravilla, sal de mar pura y azúcar morena, para que esto conjure todo y el resultado de esos tres elementos, en el 84 hoy vemos una limpia agua. Con este escenario que nos rodea, que no es el más bonito, pero sí es el ideal en una finca, porque hay un nacimiento de agua para cultivos y para personas que se benefician de este recurso, donde les enseñamos un método sencillo a través del cual se puede sembrar agua. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir esa sabiduría con nuestros televidentes. Muchas gracias a ustedes por estar, que no sea la primera vez, y es una oportunidad grande de articular, ¿cierto?, estas montañas a la ciudad y que la ciudad venga a la montaña. Porque como decía la canción del profesor Yarumo, hace tantos años, allá arriba... En aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba, pero un día el responsable llegó al monte y lo tumbó, ya no hay pájaros que canten, la quebrada se secó. Eso es lo que nos toca hacer ahorita, hacer que ella viva. Crear las condiciones propicias para que el agua surja y conservarla, porque este guadual que nos rodea es prueba de respetar el ambiente y así la naturaleza siempre va a estar acompañándonos y apoyando nuestras actividades. Así es, Jorge. Claro que sí. Y yo invito a todos los caficultores a que si hacen esta práctica, conserven un área forestal para que el agua les aumente y se preserve para siempre. ¿Eso fue lo que usted hizo? Eso fue lo que yo hice. ¿Se dispone de un espacio? No se produce café, pero sí se obtiene agua. Claro, la parte vital del ser humano. Y una finca es la parte vital de una finca también.